Ahora que Occidente ha entrado en histeria, desesperación y locura contra Rusia, nosotros sí vamos a mantener nuestras relaciones comerciales con Rusia y estamos listos para venderle todo lo que podamos. ¿Y quién desestabilizó este mundo de esa manera? El imperialismo norteamericano, ¿quién más? Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática, entre la delegación del gobierno de Estados Unidos y la delegación del gobierno venezolano que presido, la hicimos en el despacho presidencial principal, en el despacho número uno. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas las dos banderas unidas como deben estar, la bandera de Estados Unidos y de Venezuela. ¿Qué hola, YouTube? Bueno, muchísimos amigos, muchísimas personas que conozco creen en este momento que Putin es el principal enemigo que tenemos. Entiendo que hay patriotas muy grandes, personas que incluso vinieron a este país que lo aman, que conozco, y creen que Putin es el principal enemigo que tenemos ahora mismo porque Putin está atacando Ucrania, ¿no? El principal enemigo, realmente, y esto viene ya desde hace un año, el principal enemigo que tenemos ahora mismo es Biden. Es Biden y toda su administración y tienen que darse cuenta de esto. Miren, Trump lo dijo anteriormente, la independencia que tenemos en petróleo, que tenemos ahora mismo energéticamente hablando en Estados Unidos, lograda bajo su administración, era fundamental para cualquier problema geopolítico que se pudiera formar en el mundo después. Yo no estoy diciendo que Trump es el mejor presidente del mundo, no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que él había dicho algo que ahora mismo se está viendo que es una realidad. Estados Unidos le estaba comprando a Rusia hasta el otro día, miren lo que les estoy diciendo, hasta hacen nada, le estaba comprando a Rusia entre 12.000 y 26.000 barriles de petróleo. Ok, quiero que eso quede muy claro, yo les voy a estar dando la fuente y ustedes investiguenla por otro lado. O sea, cerramos todo, todo lo que se podía hacer en Estados Unidos. El proyecto del oleoducto llamado Keystone XL fue cancelado por la compañía TC Energy que lo estaba construyendo. Esa decisión llega después de que las autoridades canadienses no lograran persuadir al presidente Joe Biden. Quien querían, deseaban que anularse su decisión de revocar ese permiso cuando llegó a la Casa Blanca por daños medioambientales. Este oleoducto, con una longitud prevista de 1.200 millas, hubiera transportado, hubiera llevado crudo, desde los yacimientos de arenas bituminosas del oeste de Canadá hasta Nebraska. Putin siempre ha sido un enemigo de la libertad. Siempre, no ahora. Verdad que lo que ha hecho ahora es algo gravísimo, pero aún así no es el principal enemigo que tenemos. El principal enemigo que tenemos ahora mismo precisamente está dentro de nuestro país. Precisamente está en la mayoría de los gobiernos de las democracias, de las democracias occidentales. Precisamente ahí está nuestro verdadero enemigo. El verdadero enemigo ahora mismo es Biden y su administración y los que sean que estén por detrás. Lo principal que les quiero venir a decir en este video es que, por ejemplo, Estados Unidos había logrado bajo Trump la independencia energética. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos estaba produciendo crudo y gas para ser independiente energéticamente hablando. Ahora somos muy orgullosamente exportadores de energía al mundo. Eso sin contar el ataque a la energía nuclear. O sea, eso sin contar con muchas cosas que si se hubiera seguido construyendo en base a la energía nuclear, pudiéramos llegar en algún momento a esa famosa emisión cero que se quiere. Pero no obstante a ese bajo Trump, que el mismo Trump lo señalaba, es importante por si se produce algún cambio geopolítico, es importante ser independiente energéticamente hablando. Y Estados Unidos había conseguido eso. Llega Biden a golpe de órdenes ejecutivas. Estados Unidos deja de ser independiente hablando energéticamente. Entonces le estamos comprando entre 16 mil y 20 y pico mil barriles de petróleo a Rusia todo el tiempo. Eso es dinero, es una tubería de dinero yendo hacia Rusia todo el tiempo. Y resulta que cancelamos todas las obras que habían aquí para el petróleo, para todo. Ustedes saben el oleoducto que se canceló, todas las obras que se cancelaron y las prohibiciones que está habiendo con el fracking desde que Biden dijo que todo va a ser verde. Y en medio de todo esto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmaba que se había reunido este fin de semana con una delegación de Estados Unidos para hablar sobre seguridad energética. Que él se comprometía que todo iba a ser verde. Pues no. Resulta que ahora, como todo no puede ser verde porque los han engañado y llevamos años diciéndole y te dicen negacionista, eres un negacionista del cambio climático. Que no, que no, que nada más está con leer, con leer un poquito, con leer a esta gente que te están diciendo. Sí, el cambio climático es real, pero podemos atajarlo de otras maneras. Tenemos que ser inteligentes. No se puede vivir ahora mismo, no se puede vivir sin gas y sin petróleo y sin carbón. No se puede. Ok, no se puede. Es así. Entonces, claro, ahora pasa todo esto con Rusia y resulta que hay que negociar con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ahora está bailando. Estoy hablando nada más de Estados Unidos. Los europeos están más en el horno todavía. Y siguen con los ojitos cerrados. El cambio climático, el petróleo. Ahora todo el mundo luchando por gas y petróleo por todos lados porque están peleados con Rusia. Ahora todo el mundo luchando el petróleo por todos lados. ¿Y a quién hay que ir a ver? Bueno, a dictaduras de otros lugares. Vamos a ir a ver a otros dictadores. Los dictadores de Medio Oriente. Vamos a ir a ver a Maduro. Vamos a ir a ver a otros dictadores. A ver qué podemos hacer con esos dictadores. Se trataría de un diálogo sobre la seguridad energética en medio de la escalada de precios del petróleo por la invasión de Rusia a Ucrania. Ya, dejamos a Putin y ahora nos vamos a tirar con los otros dictadores. En Estados Unidos, vuelvo y repito, éramos independientes, energéticamente hablando, bajo Trump. No es que Trump no creyera en el cambio climático. No es que yo no crea en el cambio climático. Hay cambio climático. Lo que pasa es que no se puede cambiar de un día para otro. Esto está explicado muy, muy bien en el libro de Lon Lombard. Lo que está en el ambiente ya, ya no se puede sacar. Eso está ahí. Esto es como una bañera, ok, que le está entrando agua. La bañera ya tiene un nivel de agua. Ese nivel de agua no se va a ir. Ese nivel de agua va a quedar ahí. Ese nivel de CO2 ya va a quedar ahí en el ambiente. Y él ahí hace proposiciones que incluso está la de Big Gay, que es la de tapar el sol, que a mí eso me parece una reverenda locura. La más lógica que yo he visto y que él también la plantea en el libro es la energía nuclear. ¿Qué pasa con la energía nuclear? Por ejemplo, para los que están culpando a Estados Unidos. Estoy hablando ahora de Europa. Los que están culpando en Europa a Estados Unidos. Putin se reía de Alemania hace tres días. Unos meses atrás les dijo con qué se van a calentar. Están con la estupidez verde. ¿Con qué se van a calentar en el invierno? En todo caso, en la extranjera. Yo no sé, ¿por qué a Estados Unidos no le gusta a Estados Unidos? No, yo no quiero dar comentarios. Pero... Yo вообще no entiendo, ¿qué se van a calentar? ¿Gas no quieres? ¿Aterna energética no crea? ¿A qué se van a calentar? ¿Todo tiene que ser verde, todo tiene que ser lindo. Nos vamos a calentar con paneles solares y cuando no hay sol. Y cuando no sople el viento, ¿con qué te vas a calentar? Entonces, ¿qué pasa? Que el que dijera estas cosas era un apestado. Era un anticientífico y un anti de todo. Y resulta que ahora todo el mundo está llorando por petróleo y gas. Oye, qué gracioso, ¿no? El gobierno verde ahora está yendo a negociar con Maduro para recibir petróleo. Oye, pero no que eras el gobierno verde. No que eras el gobierno verde. No, no. Nosotros prohibimos en nuestro país la extracción de petróleo, la extracción de cualquiera. Gas, de todo, fracking, todo, absolutamente todo lo vamos a prohibir. Pero que lo hagan otros países. Y encima, que se pongan barco para que lo transporten hacia aquí. A ver si esto tiene sentido. O sea, en vez de sacarlo en este país, para que creernos que nosotros somos más morales que los demás países, que lo saque el otro país. Y entonces lo traemos en barco para acá. A ver, mijo, que la contaminación es global. Que no es solamente de un país. La contaminación es global. No se metan más esos pedos en la cabeza. ¿Ok? Y entonces los tienen engañados con la bohería del cambio climático. Que no es una bohería. Es algo que es real. Y que hay que combatirlo. Pero lo estamos combatiendo de la peor manera. Pero es la manera en la que los de arriba están sacando mucho más dinero. Miren el precio del petróleo, de la gasolina. Miren todos los precios ahora como están. Por esta pelea con Putin. ¿Ok? No digo que esté bien o que esté mal. Estoy dejando a Putin en ese sentido. Aparte, Putin es uno de los principales enemigos de la libertad que tiene el mundo entero. Pero eso es problema del pueblo ruso. Eso es su problema. Y lo que está pasando ahora es un problema que va más allá. Y capaz que en otro video lo explique. Pero ahora mismo lo que está pasando en Estados Unidos, que están culpando a Putin de la inflación, es una reverenda mentira. Lo que está pasando en el futuro, es que lo que pasa es que la inflación es ira ser temporal. Lo que ha escuchado que era temporal desde el año pasado. ¿Cómo lo que a gente cree que es temporal? Bueno, también, Peter, lo que nos hacen es que lo que nos hacen es que nos relyan en las asesmas de la Federal Reserve y de los exámenes económicos de los exámenes. de cómo durar. La expectativa y su asesoramiento a este punto continúa que es que se modere a la fin de la semana. También no es duda que cuando un dictador invades un país y cuando ese dictador es el país de la ciudad que es el tercero mayor de la vida en el mundo, que es que va a tener un impacto. Y es. Y a ese punto, si el presidente se ha dicho el presidente de la prensa de la prensa de la prensa de la prensa de la prensa. ¿Vale a ustedes simplemente empezar a dejar de la prensa de la prensa de la prensa de la prensa de la prensa? La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías. Es verdad. Es la verdad. Una reverenda mentira. No puede salir la Siri ahora mismo, la Siri esta que tiene Joe Biden a decirnos a todos que la inflación es culpa de Putin. Señora mía, que la guerra empezó hace dos semanas. No sea mala que la inflación empezó el año ya cuando el año empezó, cuando termina el año, terminó en 7,5%, ¿cómo que es culpa de Putin? ¿Cómo que es culpa de Putin que esto empezó hace 15 días? En España, Pedro Sánchez, es la verdad. La inflación es culpa de Putin. Pero hay que tener la cara dura. Eso son los principales enemigos de la libertad que tenemos. Y si no nos damos cuenta de eso y seguimos con la estupidez verde, con que vamos con el feminismo y si todos fuéramos veganos iba a terminar la guerra y seguimos con todas estas tonterías, vamos a hundirnos. 2021 cerró como el año con el índice de inflación más alto en 20 años. Los últimos datos sobre la inflación interanual la dejan en el 7,9% en Estados Unidos entre febrero de 2021 y febrero de 2022. El año lo vamos a ver ahora en el 0,5%. Desde febrero la subida ha sido imparable y hemos llegado entre septiembre y octubre a ese 5,5% pasando del 4% de septiembre al 5,5%. De hecho, Europa se va a hundir primero. Europa sí se va a hundir primero. Pues lo menos los de aquí son unos descarados. Te dicen una cosa y hacen otra. Van a vender gas a las dos manos y le van a comprar petróleo a Maduro y a quien tenga que comprarle. A la dictadura que tengan que comprarle le van a comprar petróleo. Pero los de Europa vendiendo el moralismo que le han vendido que han creado una generación de ninis, de niños que ni estudian ni trabajan ni se creen todas, todas, todas las políticas que les han metido por la cabeza que si compras un iPhone es malo, que si eres blanco eres malo, que si eres esto eres malo, que si es todo eso y ahora cómo, cómo esto, cómo le van a dar la vuelta a la tortilla ahora. Miren, en Alemania, por ejemplo, de las seis centrales nucleares que tenían cerraron tres. Trump les dijo desde muchísimo antes y ahí está el video de Trump, les dijo, oye, ustedes no pueden estar dependiendo todo el tiempo de Rusia si viene algún tipo de cambio geopolítico se las van a ver fea. Al ladito, ahí al ladito, tienen a Francia. Francia, el 70% de su energía saben de dónde sale. De la nuclear. El 70% de la energía francesa sale de la nuclear. Incluso exporta energía. El país que tiene seis regasificadoras, si no me equivoco son seis, es España. ¿Saben por qué no se ha construido ningún tipo de oleoducto, ningún nada? Porque Francia no quiere. O sea, entre ellos se están pegando tiros en los pies y Alemania montando oleoductos con Rusia y haciendo todo para trancarlo después. Miles de millones perdidos en esos proyectos. es una locura. Entonces, te tranco en Nord Stream 2 pero el 1 sigue funcionando y me sigue llegando gas incluso, miren cómo les digo, incluso a través de Ucrania sigue llegando Alemania a gas ruso, a través de Ucrania, Polonia, etc. ¿Qué les parece esto? ¿Qué les parece? Pero no están en guerra, sí, lo que pasa es que el dinero se impone, el dinero se impone. Los principales enemigos de la libertad lo tenemos en Trudeau, lo tenemos en Biden, lo tenemos en Macron, lo tenemos en todos esos presidentes que están en Occidente ahora mismo que son liberticidas. Y si ustedes creen realmente que esta guerra ahora mismo es contra Rusia, nos va a seguir avasallando el Estado. Nos va a seguir avasallando y vamos a vivir en una Rusia. Los que creen que no, porque Putin es malísimo, sí, y eso mismo que tiene Putin ahí montado, ese mismo fascismo de amigo que tienen ahí montado que es un capitalismo de yo te doy esto y tú me tienes que ayudar, ese mismo fascismo que tienen ahí montado es que nos van a montar a nosotros aquí como sigamos comiendo bolas y como no apoyemos y no miremos para otro lado, como por ejemplo el convoy del pueblo que hace rato que está dando vuelta ahí en Washington y nadie le presta atención y no sale ninguna noticia. ¿Por qué? Porque ahora de pronto, que es lo único que hay que agradecerle a Putin, se acabó todo lo relacionado con la pandemia, se acabó, de pronto se acabó todo, ya se acabó en las noticias, se acabó, ya nos olvidamos de eso, se acabó. Bueno, hay que agradecerle eso a Putin por lo menos, ¿no? Vamos a agradecerle que se acabó todas las restricciones, bueno, las restricciones nos quedaron ahí, ya no se dice más nada en las noticias. Los realmente liberticidas y los enemigos de la libertad están acá, los tenemos ahí, sentados en los despachos presidenciales de nuestros países y si no nos damos cuenta de eso a tiempo nos van a comer. Cada vez que hay guerra el Estado aprovecha para avanzar y hay gente que está diciendo por ahí, no, yo estoy dispuesto a pagar muchísimo más por la gasolina en el caso de que Putin ya se le puede hacer la guerra o lo que sea, o sacar a Putin del poder, que no, que no. ¿Y sabes quién dice eso? Un presentador de televisión que gana millones y dice, yo tengo un Tesla. Sí, claro, papito, ¿tú sabes cuál es el precio promedio de un Tesla? Cabrón, 55 mil dólares. A ver si el pueblo es de Estados Unidos, que es probablemente uno de los más ricos del mundo, se puede pagar un carro de 55 mil dólares. Ah, claro, porque tú tienes un Tesla, tú eres muy virtuoso porque tú tienes un Tesla que es un carro eléctrico. Ah, qué virtuoso que eres, ¿no? Esto es como Arnold que sacó su primer Hummer, uno de los 10 mil carros que tiene, uno eléctrico. Pero me están jodiendo. Ya dejen la virtud falsa, no sean tan descarados. Los primeros liberticidas están viviendo entre nosotros. Los primeros liberticidas están aquí, estamos comiendo y durmiendo con ellos. Mucho cuidado al siguiente, porque aquí es donde está realmente el problema. Si Putin hace lo que le dé la gana por allá y es terrible liberticida y un enemigo de la libertad desde hace un montón de años, eso es problema del pueblo ruso. Eso es problema del pueblo ruso. Y tienen ya entre 4 mil y 7 mil gente presa. Ojo, ojo que ahí si hay una dictadura. Pero eso es lo que se quiere hacer aquí. Eso es lo que se está haciendo en Canadá, por ejemplo. Mucho cuidado con lo que nos está pasando, porque estamos cerrando los ojos ahora todos contra Putin, contra Putin, contra Putin y resulta que aquí los grandes jerarcas cuando tienen que negociar con el otro tirañuelo que es Maduro, que es un tirañuelo chiquitito, que no tiene ni armas ni tiene nada, van y le dicen, oye, mira, que te vamos a poner todo ahí, te vamos a quitar todas las restricciones, te vamos a quitar todo para que tú produzcas. Qué lindo, qué lindo. Y ustedes con los ojitos cerrados, Putin es el más malo. No, los malos de verdad los tenemos aquí y no nos damos cuenta. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. ¿Y quién desestabilizó este mundo de esa manera? El imperialismo norteamericano, ¿quién más? Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas las dos banderas unidas como deben estar. ¡Suscríbete al canal!